Después comencé a meterme en cosas muchísimo más pesadas, como la delincuencia. Estuve en una cárcel y yo no tenía sentido en mi vida porque para mí era todo gris, todo oscuro, nada tenía, no había nada de color, por decirlo así, de alguna forma en mi vida, todo era tinieblas. Y bueno, a los 21 años conocí a la que soy mi esposa. En el momento ese yo no conocía nada de Dios, de hecho nunca quise conocer a Dios por la forma en la que vivía, pero a los 25 años mi esposa fue a la iglesia, estábamos muy mal, ya había nacido mi hija morena, estábamos completamente destruidos, yo seguía tomando bocaína, estaba muy mal, había perdido todo, inclusive a mi familia y hasta que un día como hoy, un día común, Cristo se hizo real en mi vida, fui a la iglesia, Dios me habló, fue una palabra exacta la que yo recibí para mi corazón y mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente, yo empecé a tener por primera vez en mi vida una luz de esperanza, comencé a tener por primera vez en mi vida, había sentido y experimentado lo que es el amor, y el amor, un amor verdadero, un amor que quizás no lo conoces, pero es el amor de Cristo, el amor que, como me dijeron a mí, murió por mí, y para mí eso fue tan grande que no lo podía entender con mi mente pequeña, ¿por qué? porque no, para nosotros que nos digan que alguien murió por nosotros no son extraños, pero déjame decirte que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en una cruz para hacernos libres de nuestros pecados.